¿Qué tal? Buenos días, tardes, en este 19 de septiembre del año 2022, tuvimos demora, tuvimos problemas con la información, se nos rompió todo, pudimos recuperar todo, salvo lo del 16 de septiembre del viernes, pero hicimos programa, el newsletter va a salir mañana seguramente, pero tuvimos problemas realmente, lo solucionamos, lo único que perdimos es información de un día solo, pero no por un problema de afuera, sino por nosotros. Vamos a la información y después le contamos lo de los balances, miren la nación del día, hagamos el problema el día sábado, le damos cuenta que es sábado, pero por noticias, no son noticias atrasadas, lo que está pasando, la sequía ya golpea el 75% de la Argentina agrícola, lo del blanqueo muy bien por una cuestión de necesidad, la pregunta es, no lo declaraste, lo declaras ahora para importar y para todo y para comprar propiedad, y no va a haber multa después, no te van a perseguir, esa es la pregunta, no es una trampa, si no es un abrazo del oso, esa es la pregunta, más allá de que bueno, si lo blanqueo o no, pero bueno, ese es el tema, otro tema, te lo amplio más la información que salió en la nación, Fernando Bertelo, una muy buena nota, fíjate lo que es, agua en el suelo con respecto al máximo posible hasta un metro de profundidad, fíjate cómo está, inclusive está tocando la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, es preocupante, hay una nota muy buena que va a hablar del sur de Santa Fe, lo preocupante que está esto, esto es que implica, la pregunta es, pero si no hay seguro de sequía, qué me importa, si algunos hay y otro detalle, esto no afecta a la recaudación, no afecta a los seguros que tienen que pagar de otras cuestiones, de otras propiedades, de otros bienes, de transporte personal y todo lo demás, no complica el panorama, esa es la pregunta que nos hacemos, sí, claro que complica, bueno, lo de Rusia con las atrocidades en Ucrania, pero es una guerra, hay de todo en ese tema, reconozcámoslo, ¿no? Por otro lado, ejemplo, el día de viernes tuvimos un excelente evento de Waldo Sobrino sobre deberes, deberes, es del productor asesor de seguro, de la aseguradora y otro detalle, el deber de informar, el deber de asesorar, el deber de advertir, el deber de aconsejar, o guarda con eso, habló con Piani, que es directora de siniestro de la caja y habló Waldo Sobrino, y alguna de las obligaciones del productor asesor de seguro, que lo vamos a hacer en el programa del domingo, dentro de un rato, disculpen lo que pasó, asesorar al asegurado los fines de la más adecuada cobertura, segundo, ilustrar, ilustrar al asegurado o interesado en forma detallada y exacta sobre las cláusulas de contrato, interpretación y extensión, ok, después vamos a hacer una explicación mayor para que vean hasta dónde llegó la cuestión, la verdad que con Piani dio un tema exacto, vamos a primas emitidas, hoy damos buena noticia, primas emitidas, siniestros pagados y nada más, información del organismo de control no hay, pero de las compañías sí, es un tema, la verdad que balance es en rojo, complicado el tema, todo es alegría, pero yo creo que acá realmente las compañías tienen un problema, algunas están aumentando muchísimo las tarifas y por otro lado tenés un problema, vos sos productor lo sabes, viene un asegurado y te dice, mira, yo no puedo pagar esto, y vos le decís que esos 5.000, bueno mirá, saca de la galera 2.000, porque si no se va, el otro lado, tercero completo, tengo esta en esta compañía, te bajo a la mitad en otra, la pregunta es, ¿cómo entramos a analizar la migración de esa cartera? La pregunta es, ¿hasta ahora le venías cobrando eso o viene con el aumento? Se lo bajás, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿mantenemos la aseguradora o mantenemos al asegurado? Ese es el gran problema, ¿a quién priorizamos? Un tema, ¿no? Primas, fíjate vos, la compañía es de un parámetro de 30, hay grande, chica, mediana, sociedad anónima, última, cooperativa, la más chiquitita, la más grande, provincial, capital, lo que sea, hice un parámetro en general, de este parámetro de 30, las que más aumentaron en primas emitidas, Azurán 138, con respecto al año pasado, pero fíjate, tú te lo subo ahora a la página de seguros al día, fíjate, junio de 2019 a junio de 2020, julio de 2020 a 2021, y junio de 2021 a junio de 2022, completito el trabajo, fíjate vos, en este ejemplo que llevo, beneficio 97%, 94% Alba, afianzadora 90%, Berkeley 74%, fíjate, Rivadavia 56%, lo que creció, Boston creció 62%, y fíjate los importes, está todo, no te escondemos nada, y por otro lado, este programa dura 5 minutos, más no lo podemos hacer porque la información hay que darla rápido, las disculpas otra vez, siniestro pagado, está bueno esto, siniestro pagado, qué diferencia, beneficio, con respecto al año pasado, 267% creció, compañía chica, pero no importa, ni evaluó, no importa, Alba 213%, afianzadora 208%, Caución son estas, Caución es 194%, y Únigo 144% creció en siniestro pagado, siniestro pagado es una buena noticia, Berkeley 121%, Venezuela 115%, Rivadavia 99%, y así Boston 69%, Allian 70%, te di toda la información y todo esto lo tenés en seguros al día, entra a la página, dale, entra, fíjate toda la información, 登ulou, Encarnación, au dwórter, traumatiza, está detenia, Google, leich réduisco, 행 therap, lluv Hai, 영 from day returns, ego, multiplied